Bienvenidos a una edición más de Transformate as Deporte Hoy conoceremos la historia de Cristian Méndez, uno de los mejores surfistas de Guatemala Jueves 13 de diciembre, a las 7 de la mañana en la playa Los Pinos De Zipacate y de toda Guatemala, empiezan a llegar surfistas que se han enterado que hoy Será un buen día para practicar su deporte favorito La mayoría viene desde la ciudad capital a 140 kilómetros de distancia Y se han tenido que levantar a las 5 de la mañana para estar a tiempo y disfrutar lo mejor de las olas Para cada uno de ellos, la conexión que se experimenta con el mar y la naturaleza Hacen que valga la pena este sacrificio La primera característica que yo siempre les veo a cualquier surfeador es las ganas Es la vibra de poder conectarte porque no existe otra característica Esa es la básica porque si tú no encuentras el contacto con la naturaleza no puedes surfear Porque tienes que mezclarte con la sincronía de la ola Y eso solo si te nace, si no nace no puedes Entre todos los surfistas que encontramos esta mañana Hay un joven que destaca no solo por su gran habilidad para practicar este deporte Sino por la singular manera en la que se inició en esta disciplina Cristian Méndez no es originario de la ciudad capital Él ha vivido toda su vida aquí en Zipacate Y desde que era un niño, disfrutaba montar las olas con lo que fuera que tuviera a su alcance Como a los 10 años, empezó a surfear con tablas de madera que encontraba en su casa y los alrededores Para nadie pasó desapercibido el entusiasmo y el amor por el mar Que se manifestaban de una manera tan pura Fue así como la Federación de Surfing de Guatemala decidió apoyarlo y le compró su propia tabla Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores surfistas de todo el país Es como cuando uno juega a fútbol, le regalan un par de zapatos Uno va a seguir jugando fútbol, pero a mí me regalaron una tabla Eso fue mi deporte preferido Y fue lo que me motivó bastante que me habían regalado una tabla O sea, regalada A pesar que uno no tiene recursos para comprarse una tabla Pero uno se la ha ganado Y creo que cuando uno se la regalan Se siente aquel orgullo de decir gracias Porque uno se la ha ganado Y eso me implica a no fumar, a no tomar O sea, el surf es mi vicio, es mi pasión Es todo Para Cristian, el surfing más que un deporte es un estilo de vida La mística alrededor del mar El respeto por la naturaleza Las amistades que se forjan dentro del agua O la pasión de vivir haciendo lo que a uno le gusta Son solo algunos de los elementos que van formando el carácter Y las emociones de todas aquellas personas que practican del surf Ah, pues esto es como un estilo de vida, verdad Pero yo creo que meto al mar Incluso a veces uno tiene problemas Y el mar lo hace que uno los olvide Y es una... Yo más que todo lo hago una diversión Pues yo me divierto en el mar La paso bien Y otras cositas ahí que como hacer Me doy un mitubito así Grito, verdad Pero eso es de alegría Pues no es como de tristeza Es algo que a mí me gusta hacer Que la naturaleza Los amigos Pero es algo muy... Muy divertido practicarlo Transfórmate, haz deporte Es una presentación del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación con ADER El desarrollo en la coordinación ¡Chau! ¡Gracias!